Del corazón de luz del sol central, al corazón de luz de nuestra estrella, que la fuerza vital de activación llegue a la tierra y envuelva a los seres. Que el fuego de amor del centro de la tierra encienda la antorcha del espíritu humano. Que se ilumine su frente y se abran sus brazos y que éstos reciban la luz cósmica del gran centro galáctico. Que el recuerdo consciente, el amor y el servicio al plan sean la consecuencia de la gran transformación. Que el perdón estelar que espera silente en nuestros corazones grite su amor a todos los confines del universo. Que el signo del retorno de los orígenes, el cambio futuro en el cual creemos, prepare el advenimiento inminente del Maestro y Señor del tiempo. Porque por ello estamos aquí, porque por ello somos y porque por ello seremos. Amén. 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 Amén.